Permiso tío ¿Cuándo he pagado? Ya me tienen aburrido Oelo que abren la puerta, no te pases abío Ya hermano, me quedé dormido Mi hijo cierra la ventana que me llega viento Señora, es que me tire un peo y tengo mal aliento Oye mi vida, ¿pero cuándo casamiento? Super 8, 300 y 2 por 500 Algún amable que no le pese el potito Y le se da el asiento al abuelito Sé que me escucharon, no se hagan los tontitos Bueno señora, pero en 5 minutitos Super mi permiso que me tengo que bajar A mi celular